Viene confiadísimo el hombre, preparado para la batalla, te llegó la hora, no seré Ryu, pero soy igual de heroico que él. Hola amados y magas, espero que se encuentren de lo mejor y que estén preparados para continuar con nuestras divertidísimas aventuras aquí en Mega Man por Street Fighter. Hoy tenemos que comenzar con este nivel de locura, luchando contra Balrog y realmente es una locura esto, realmente es una locura de aquellas, no sé si le estoy haciendo daño, creo que sí, creo que le estoy haciendo daño poquito a poco, pero este jefe está fuera de control, tal vez usando algún poder de repente, a ver qué podemos utilizar, yo creo que el poder psíquico podría servir o de repente si le dejo estas frutitas en el camino lo podamos dañar, no, no sirve de nada la frutita, tal vez la patada ni hablar, el láser tampoco le hace. La granada, la granada menos el reflejo por supuesto que no, este poder, este poder sí, no, tampoco, tampoco, aunque puede ser, puede servir aunque no, creo que lo mejor es Buster simplemente, Mega Buster nada más, a ver, a ver Balrog, a ver Balrog, relájate, no sé si tengo que llegar al final de esta locura o si tengo que matarlo antes, pero está complicado esto, está complicado y muy, muy creativo esta batalla. Ah, vienen enemigos por todos lados, corre, 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 corre Megaman, ah, bien, nos recuperamos bonito, si no nos agarra Balrog, todo bien, ah, porque el problema es que Balrog te mata de un solo puñetazo, ah, vamos, vamos, escapa hermano, escapa, bien pegados a la derecha siempre, no, está cambiando el mapa, está cambiando, lo maté, se murió, perfecto. Perfecto, es para Megaman, me dejé el tanque de energía ahí, pero bueno, le ganamos a Balrog, interesante pelea, ¿quién viene ahora? El nivel de Vega, el gran Vega, vamos a ver, vamos a ver, con calma, qué locura es esta, qué locura es esta hermanito. Vamos a cruzar, a ver, ya está excelente, seguimos subiendo con Megaman Seed, uy no, estos demonios nos van a querer hacer sufrir, pero no pasa nada, no pasa nada con Megaman, tenemos que seguir escalando hermano, no te caigas, por favor, uy no, esto se está complicando, se está complicando fea la cosa, ya está, me han quitado la mitad de la vida ya. No, estos amiguitos son un problema, vamos con tal de que no me caiga la siguiente pantalla, tengo chance, muérete, ya corre, corre, me aman, corre hermano, corre, corre, que difícil, ya se puso difícil, bueno, después de todo, son los niveles finales, tenía que ponerse difícil esto, me mataron. Vamos a tratar de matar a ese demonio primero, espérate, espérate, no te mueras hermano, y ahora sí, toma, ya, un poquito de vida, aunque sea, está complicado el mundo de Vega, se puso fea la situación, a ver, un poco de recuperación de vida, se metió, pero igual la pude agarrar, ya, vamos bien, a ver, bate estas cosas para que nos recuperen, pues, Megaman Seed, aprovecha, aprovecha la chance, uy, qué te están dando hermano, qué fue eso, había que usar un poder, creo, ya, ya, las espadas, endemoniadas, todo bien, qué bonito su mapa, me encanta, me encanta su mapita, es del Vega, y me preocupa no saber la debilidad de Vega, de repente no tiene ninguna, ¿no?, de repente no tiene debilidad el Vega, pero eso, eso va a ser complicado, uy, no, hermano, uy, una vida, qué bonito, vamos, ya, otra vida excelente, gracias, gracias, y otra vida más, qué bonito, vamos a ver cuál es su debilidad, vamos a comenzar con las frutas estas, ya, ahí está Vega, listo para la batalla del demonio, a ver, te me tranquilizas, hermano, no, no es la fruta, el Hadouken, tal vez, yo también me puedo trepar, uy, 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 qué complicado esto, ¿eh?, no, el Hadouken tampoco, ahorita me mata, el fuego, no le puedo dar cuando está, cuando está trepado, ah, eso está difícil, ¿eh?, de repente solo con Buster le podemos ganar, vamos a ver, ya, a ver, Bureiga, a ver, Vega-kun, vamos, ahí hay que darle, ya, no está, no está tan complicado, aunque sí, ese saltito que da, es impredecible, ¿eh?, esquiva, esquiva, no, eso está, eso está difícil, el Vega te cae encima, el Vega-kun, vamos, Mega Man, no, eso es, eso es una locura, eso es una, eso es una, eso es una, eso es una completa locura este jefe, a ver si encontramos su debilidad con las pataditas de repente, uy, las pataditas son, le quitamos la máscara, le quitamos la máscara a Vega, excelente, le descubrí la debilidad al pobre de Vega, ¿qué vas a hacer ahora, hermano?, ¿qué es lo que tú vas a hacer?, ¿estás preocupado, Vega?, va a ser el ataque especial, pero no le importa al bombardero, no le interesa al bombardero, lo estamos haciendo porquería al Vega, aunque la pelea está bien reñida, miren mi vida y miren la vida de Vega, toma, Vega, toma, Vega, va, no, me mató, esta es, hermano, dale, 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 hazlo porquería, vamos, por favor, qué complicado este jefe, me va a matar, me va a matar, muérete, vega, hermano, muérete, muérete, ¡ah!, vamos, dale, pues, hermano, dale, dale, ¡ah!, me mató, última vida contra el demonio, ¡vega!, no, no, no puedo esquivar ese ataque, es imposible, es demasiado random, ¡ah!, ¿ven?, no hay forma, ¡ah!, te odio, Vega, te detesto, baja, 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 hermano, baja, ya vamos a curarnos con el tanque de energía, no hay de otra, vamos, 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 a spamearlo nomás, a spamearlo con la patada, baja, 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 no, me dio, pero no importa, ya, lo estoy spameando bien, vamos, muérete, muérete, vega, muérete, vega, muérete, y ya está, a ver, parece que ya es la base final, ¿ah?, aquí estará Sagat, ¿acaso?, uy, un tanque de energía ahí arriba, ¿cómo lo agarro?, lo quiero, ¿ah?, lo quiero y lo requiero, pero ¿cómo llegamos hasta allá?, creo que no puedo llegar, ¿ah?, y no tengo a Rash en este juego, habrá que continuar, entonces, habrá que continuar esta locura, ajá, si estamos al final, porque se vienen los jefes, Ryu primero ya, el reflector contra Ryu, el reflector contra Ryu, a ver, Ryu, te me relajas, te me relajas, te me relajas, vamos, dale, dale, toma, hermano, qué mala está pasando, uy, está loco, está loquísimo, Ryu, ¿ah?, se complicó ya su especial, vamos a devolvérselo el especial, toma, se lo esquivó, bien esquivado, Ryu, ¿ah?, uy, 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 ese patata brúquet, uy, me mató, ya se muere, ya se muere, ya se muere, vamos, se me acabó, se me acabó el poder, se me acabó el poder, ya, cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa, ya, y ahora que no me van a recuperar, ¿cuál es la debilidad de Dalshim?, ni siquiera la sé, ¿ah?, ni siquiera, ni siquiera la sé, me mató, el rayo láser, de repente, a ver, probemos, Dalshim, ¿es tu debilidad o no es tu debilidad, hermano?, es tu debilidad, sí, el rayo láser, ya, vamos a hacerlo porquería, Dalshim, ya está, ya está, ya Dalshim, no tienes chance, hermanito, no hay chance para ti, pequeñuelín, tercer, Shadalu, blanca, blanca era el fuego, blanca era el fuego, a ver, a ver, blanquita, a ver, blanquita, a ver, blanquita, te me relajas un poquitín, ya está, vamos a saltar aquí, que hace la electricidad, perfecto, excelente, magistral trabajo del Mega Mansil, me está haciendo porquería blanca, estoy que meto la pata, ¿cuál es la, 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 el arma de Rolento, ah?, el Hadouken, será, no, no es el Hadouken, satélite, supongo, ya, es el satélite, es el satélite, excelente, pero ahorita me muero, ah, ahorita me muero contra Rolentil, me asesinó, ah, complicado, ah, he descubierto que encima de estas manitos hay poderes, así que eso es bueno, y ahora sí, creo que la podemos hacer, a ver, Rolento primero, vamos a hacer porquería al Rolento, ya, el truco está en que no me bajen mucha vida, si consigo hacer que no me quiten mucha vida, creo que puedo tener chance, por ejemplo, Rolento ya me está haciendo porquería, pero hay que matarlo rápido para que no, ah, no se muere este Rolento, ah, no se quiere, no se quiere morir este demonio, el tema es lo que lo hace realmente sufrir es el ataque de cerca, ya, se alocó Ryu, se puso a disparar solamente, así que le gané facilito, vamos por uno de los desconocidos, ya, vamos por este de acá, ¿quién será? Ya, Chun-Li, vamos a probar con el Hadouken de Ryu, a ver, a ver, Chun-Li, ya, esa es su debilidad, parece, sí, lo puedo cargar el Hadouken de Ryu, ¿no? A ver, toma, no, se cubrió, ah, toma, Chun-Li, ya, el ataque normal, el ataque normal, por favor, que no te golpee, que no te quite mucha vida, Megaman, por favor, por favor, hermano, no podemos desperdiciar nuestras chances, hermanito, no, 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 dale, dale, ya muérete, Chun-Li, muérete, Chun-Li, ya está. A ver, Urien, este tiene que ser débil contra el ataque de la mina, ¿no? Sí, el ataque de la mina, pero cuando explota, ¿o qué demonios? Ya, Urien, hermano, muérete, muérete, hermanito, dale, ah, vamos, por favor, que no me mate, por favor, que no me mate este demonio, que no me mate este demonio, muérete, no, vamos, que no te golpee, pero deja de saltar hacia el ataque, hermano, vamos, ya no le queda mucho rolé, otra vez salte hacia el ataque, otra vez. Me encanta saltar hacia, me hizo porquería, Rolento, me hizo basura, Rolento, miren mi vida, ni siquiera es Rolento. Muérete, Dalgim, ya está, Dalgim es facilito, ¿eh? Me va a matar este demonio llamado Blanca, me mató, claro que sí. Última vida, y me quedan tres luchadores por derrotar, a ver, Blanca, no, no saltes hacia ahí, hermano, cuida tu vida, por favor. Ya, este ataque se puede esquivar facilito si saltamos y luego le disparamos, ya, ya va a hacerlo otra vez. Creo que, creo que, ¡ah! Hermano, ¿otra vez? Ya muérete, Blanca, ya está, ya, creo que nos podemos recuperar casi toda la vida. A ver, ¿quién queda acá abajo es? Ya, Rose, otro jefe bien complicado, Uroze. Vamos, pues, deja de aparecer en cualquier lado, Rose, me desespera que sea tan random este jefe, ¿eh? Mátala, 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 por favor, hermano, mátala, 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 aru, 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 no, muérete, se me acabó el poder, se me acabó el poder, ya, no importa. Buster, 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 hermano, Buster. ¡Uy! ¡Muérete! Ya se murió. Vyper, y Vyper es uno complicado porque es débil contra el ataque de Chun-Li, a ver, ay, 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 Vyper, 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 ah, vamos, 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 megaman, vamos, vamos, todavía se puede, todavía se puede, hermano, vamos, mátala, 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 vamos, dale, no se quiere morir ya. La maté no sé cómo, ¿eh? Estoy muerto, me quedan dos puntitos de vida, cero vidas, ¿y ahora qué? ¿Vyzon acaso? ¿M visón? Ajá, estamos en la locura máxima, ¿qué es esta locura? ¿Qué es esta locura y qué es esta hermosura? Vamos a ver dónde está Vyzon, ahí está Vyzon, ¿ah? Viene confiadísimo el hombre, preparado para la batalla y vamos a ver qué demonios tengo que hacer para ganarle. Ya, lanza sus ataques por ahí, uy, uy, ya, no, no le puedo hacer nada. ¿Cómo le gano? ¿Con Buster o probando, o probando las armas? Probaré el Hadouken de Ryu, que creo que es lo que más puede servir, ¿ah? A ver, ¡ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Me quitó la mitad de la vida el Hadouken es o no es? No sé, no sé si le estoy haciendo daño o no. Ah, creo que sí es el Hadouken, pero me hizo porquería, Vyzon. Te llegó la hora, no seré Ryu, pero soy igual de heroico que el hermanito, prepárate para caer. ¿Le di o no le di? No le di creo, pero no importa, vamos, 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 bombardero, vamos hermano. Está difícil esto, ¿ah? Está, está bien difícil esto, ¿ah? Como no podía ser de otra manera. ¡Vyzon siempre ha sido un jefe complicado, ¿ah? Y ahora no iba a ser la excepción. Me está haciendo porquería, Vyzon, pero porquería, ¿eh? ¡Qué bestia! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dale! Vamos a probar otro ataque, ya, el rayo láser. A ver, hermano, toma, toma, hermanito. Ya, el láser está bueno porque le rompe todos sus ataques, ¿ah? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no! Primer golpe, ya me bajó casi todo lo que le he hecho yo, ¿ah? ¡Ay, ay, ay, Vyzon! ¡Uruyzon! ¡Hadouken ahora, Hadouken! ¡Ah! Lo cambié en mal momento, el ataque. Lo cambié... ¡Y cómo se esquiva esa cosa! ¡Ah! ¡Byson! Me está sacando de quicio, Byson. Me está volviendo loco, Byson. ¡Ah! ¡Ah! ¡Byson! ¡Byson Berto! Está fuera de control, ¿ah? Fuera de control, vamos. Dale. Dale, hermanito. Dale. ¡Ah! No creo que... El rayo láser nomás, ¿no? Es que miren dónde aparece. ¡Uh! A ver. Toma. No. Mala mía. Pésima mía. Me engañó. ¡Uh! ¡Toma! Ya se me acabó el láser. Ya, Hadouken. Ni modo. ¡Hadouken, hermano! ¡Hadouken, esquívalo! ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Hermanito! ¡Deja de patearme! ¡Ah! Me voy a volver loco con este jefe, ¿ah? Me voy a volver completamente loco. ¡Ah! Ya, no estoy mal, ¿ah? No estoy mal, no estoy mal. Vamos. Vamos. ¿Dónde vas a aparecer, hermano? ¡Oh! Ya, dale. Ya. Vamos, esta es. Esta es. Vamos. Vamos. Bombardero. Vamos, bombardero. Que este demonio cae, hermano. Ya lo tenemos en la bolsa. Lo tenemos en la bolsa. Vamos. ¡Toma, hermanito! Ya estáis sin tanques de energía. Casi sin que me toque. Gran batalla del bombardero azul. Y creo que con esto nuestras aventuras van a llegar a su fin, me parece. Vamos a ver. El bombardero feliz se va de ese campo. Y ahí está, caminando con Ryu. ¡Qué hermosura, ah! Gran fangame. Cortito. Como todos los juegos de Mega Man de la NES. Pero hermoso. Preciso. Perfecto. ¡Ah! ¡Qué gran aventura y qué gran nostalgia me ha hecho sentir! Y si a ustedes les gustó tanto como a mí la serie, no se olviden de apoyar con esos hermosísimos pulgares arriba, amados y más. Voy a mandar ya los tres saludos del video. El primer saludo va para Rolando Quiroz, que me manda un saludo desde México. Otro saludote para ti, hermano. El segundo saludo va para Rogelio Tech, que me pide jugar Luigi Land, un hack de Super Mario World muy bueno, ya le estaremos dando una chequeada, hermano. Y el último saludo va para Daniel Alcides Arevalo Calderón, que me pide jugar el hack más difícil de Mario World. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Y bueno, si quieren que juguemos más, me amaba aquí en el canal, no se olviden de dejármelo en los comentarios donde estamos viendo, chicos. Los quiero mucho. ¡Hasta la próxima!